Está con nosotros Nicolás Totti, para nosotros es Nico, que es el presidente del festival de la Doma y el Folclore. ¿Cómo te va, Nico? Buen día. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todo el equipo. Teníamos preparado un mini Jesús María acá, ¿no? Sí, pero bueno, es San Pedro hoy y... Pero lo dejamos para mañana. No, mañana. Hoy no quiso. Hoy no quiso. Hoy no quiso. Vamos a hacer una parte. Pero vamos a hacer algo de lo que vamos a vivir las noches del color y coraje en Jesús María. Bueno, ¿cuál sería, si vos tuvieras que definir, cuál es la sorpresa más grande que va a tener Jesús María este año? La edición 55. ¿Qué es la...? Es toda. Es toda. Es que empieza el 9 en la previa, porque vamos a tener muchas sorpresas ese día. Vamos a estar inaugurando obras que son realmente representativas para la institución. Y después, en el paso de cada noche, los mejores artistas, los mejores espectáculos en el campo. La gente va a poder vivenciar cada día una experiencia distinta. Como lo que hoy trajimos acá, de la gastronomía, de la poder vivenciar, del espectáculo, de la apuesta que tenemos prevista para este año, que ha quedado hermoso y que va a estar muy lindo el festival. Es decir que van a tener una previa y también hay una noche final distinta, ¿no? Sí, arrancamos el 9 con una previa donde vamos a estar inaugurando un museo, que va a estar donde la gente va a poder visitar los 55 años de historia de nuestro festival. Y después va a haber espectáculo en el escenario, va a haber un encuentro de bandas, que también mañana vamos a estar contándole algo de lo que va a pasar. Y después, bueno, ese día es eso y que la gente pueda disfrutar de los paseos de artesanos, que también venimos acá. Y de la gastronomía. Y ya el otro día, con un desfile de más de mil caballos, para dar comienzo... ¿Mil caballos? Más de mil caballos. ¡Qué impresionante! Donde unimos dos pueblos, que es la Unión de los Pueblos, que es Colonia Carolla, Jesús María y Sinzácate. Así que, bueno, y para llegar al anfiteatro, para hacer lo que va a ser la noche inaugural, y bueno, empezar el campeonato internacional de jineteada. Bueno, en un ratito vamos a pedirle a Nicolás que nos anticipe datos, que son los datos más finitos. Por ejemplo, ¿cuánto le va a costar comer en el festival? ¿Cuánto sale un chori? ¿Cuánto sale una gaseosa? ¿Cómo inclusive se puede llegar, si usted nos está viendo desde distintas partes de la provincia, ¿cuáles son las rutas que les aconsejamos tomar para venir a Jesús María? ¿Cuánto van a valer las entradas? Si es cierto que Pablo Londra es una de las explosiones de este año. Es una de las grandes sorpresas, ¿no? Sí, ahí le vamos a contar todo. Siempre el festival en estas últimas ediciones ha puesto precios muy acordes para que la familia pueda disfrutar. Es un evento largo. Entonces los sesionarios son todos de la zona, le hemos dado la oportunidad. Han puesto un precio muy acorde que en un ratito lo vamos a estar contando. Y bueno, la gran sorpresa creo que en esta edición es Pablo Londra, que va a estar en la noche extra, siempre lo decimos, porque por ahí no es la noche del festival, es la noche extra el lunes 20 y que también viene muy bien la venta de entrada. Creo que todos saben que hoy es uno de los artistas más importantes que tiene nuestro país y el mundo. Igual en La Grilla combina el folclore con músicos característicos de acá de Córdoba, como Ulises Bueno, va a estar La Barra también, digo, en todas las noches. Antes era un solo día de cuarteto. Este año hemos matizado varias noches, porque también entendemos que la gente también elige ir esas noches donde hay una música variada, donde puede combinar entre el folclore y puede combinar entre la música de Córdoba. Y lo que buscamos siempre es que la pasen bien en lo que está en el festival y que sea una experiencia. Bueno, hoy hemos traído, has traído un poco de gastronomía, una muestra, digamos, son todas garajeas. Has traído algo de artesanías, payadores, ¿se van a animar los payadores? Sí, sí, está el payador oficial Nicolás Membriani, está el relator también. ¡Ah! Sí, 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 sí. Todo. Y podemos hacer un desafío, lagarto y... Pero nosotros sabemos dos, tres, dos, tres versitos. Sí, 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 sí. Dos, tres versitos. Está también el... Hay que acomodarlo a la tele. Un balet, un balet. Un balet también. Sí. Hoy le vamos a mostrar en anticipo las rastras que se van a llevar los campeones. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Qué rastra? ¿Una rastra especial para los campeones? Sí, sí, en cada edición hacemos una rastra de oro y plata que se lleva el campeón. ¿Cómo el cinturón? 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 Sí. Sí, es algo que todos los jinetes de nuestro país lo buscan que es tener su rastra de Jesús María. Así que es un evento muy competitivo que después lo vamos a estar contando. Hay gente también. Están los jurados, está el capata de campo, está el relator de jineteada, está la gastronomía. Los mismos que van a estar en el festival hoy vinieron a contarles que van a poder comer en las 10 del festival. Bueno, para eso está listo y armada lo que vamos a llamarle ya desde ahora la carpa del festival de Jesús María aquí en el patio del canal. Ahí está. En los jardines del canal. Esa imagen que está atrás todavía está deshabitada, pero ya la vamos a habitar con todos los personajes, con los payadores, con los bailarines, con los músicos, con los relatores, con los artesanos. Pilcheros se llaman todos esos. Pilcheros. Toda esa gente, muchachos y chicas, familias que venden ropa típica, ¿no? Esas sí, que son las bombachas, que son las camisas, los paños, las boinas, las alpargatas. Se llaman Pilcheros y también vamos a tener una estana acá. Qué barba. Pilcheros, que le hicimos un mini Jesús María. Un mini Jesús María, bueno. Disculpame, faltan dos horitas para que termine el programa, pero hambre tenemos. ¿Qué vamos a preparar algo allí? Sí, va a estar las espaladas, va a haber locro, va a haber asado. No. Sí. Va a haber achuras. ¿Achuras? Sí, achuras. Bueno, vamos a ir a hablar con el cocinero en un rato. Vamos a hablar con el cocinero. ¿No podemos terminar las once? Sí. No, 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 no. Para todo. Para todo, para todo. Para todo, para todo, para todo. Bueno. Feliz. Fantástico. Bueno, muy bien. Nueve de la mañana con 43 minutos. En un ratito vamos a hablar también con la directora de turismo, que nos cuente que, que, este, Melisa Soler, ¿no? Meli es directora de turismo de Jesús María, también tenemos una directora. Con la directora de las escuelas. Que es ahí, que es el fin que tiene el festival. Que todo lo recaudado va a las escuelas. Yo no sé si hay otra cosa igual en la Argentina. A lo mejor lo hay, pero con el éxito de Jesús María, no sé si lo hay, ¿no? Que un festival, una comunidad, trabaje para las escuelas y además se ve. Se ve. Se ve. Se ve. Porque ese es el tema. Y la directora no solamente es directora, también es vicepresidente del festival. Así que tiene las dos. Es completito. ¿Cuántas escuelas estarán beneficiadas, Nico? Veintes. Veintes escuelas. Siempre son veinte escuelas. Siempre son veinte. Ha sido creada con esa finalidad y son veinte escuelas. De Jesús María, de Colonia Carolla y de Colonia Vicente Agüero. ¿Cómo la hacen trabajar, señor? Por eso. Trabaja en la escuela y después también en el festival. Claro. Bueno, señores, en un ratito, todo Jesús María, ha contado y mostrado en el show un anticipo del festival, tal vez ya transformado en el festival por excelencia en la provincia de Córdoba. Y el festival, mirá lo que va a ser eso ahí, los mil caballos. Va a ser una fiesta tremenda.